Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera tras tus pies Amor, te veo, te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes amar Oh no Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado estaría amor Ey, dame, dame una señal Cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal de amor Manda una señal amor Te veo acorralada De unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Ey, estoy viviendo sin tu amor Estoy muriendo sin poder morir Ey, dime, dime, tell me tu Cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje Mándame un mensaje, una señal Manda una señal de amor Manda una señal amor Vivir sin ti vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti estar Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Manda un mensaje, una señal Y no, no, no pararé No viviré sin ti amor No, 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 no Gracias por ver el video